Y por cierto, hoy seguimos jugando nuestra bomba estratégica de BOOM con palabras contenidas en los diccionarios de la RAE. Es un honor y un privilegio para nosotros que nos hayan elegido para jugar. Y vamos allá con los sistemas que nos proponen. Pero antes sí, recordad que el que gane esta fase, podrá rescatar un miembro eliminado que no va a ocurrir, así que solamente podéis sumar o restar 10 segundos. Y ahora sí, vamos a conocer los 6 temas que nos propone la RAE. Historia, moda, en nuestra casa, mojados, alimento, animales. Manolo, historia. En pantalla, 10 respuestas posibles, 7 correctas, 3 no, un minuto para resolverlas y un comodín. Muy cuco. Alanos, burgundios, corundos, hérulos, ósculos, queruscos, suevos, vándalos, vikingos, visigodos. Pueblos germánicos. Tiempo. Visigodos. Vándalos. Suevos. Alanos. Burgundios. Comodín. Pues yo diría que los hérulos. ¿Los? Hérulos. Hérulos. Corundos. 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 Remotir, mía. Comodín. Queruscos. Queruscos. Queruscos Bueno, bien, has arañado una Tu turno, M.A. Estáis sin comodines Moda en nuestra casa, mojados, alimento o animales En nuestra casa Aldaba, Bisagra, Cerrojo, Falleba, Gozne, Jamba, Parpusa, Puchero, Rejal, Umbral Están en una puerta Tiempo Bueno, tienes 40 segundos para encontrar una Pero no puedes fallar, que hay rebote Rejal Manolo Falleba Muy bien, y tenemos un empate Bravo, muy bien Caray, está el programa de empates, eh Sí, sí, sí Empate en la primera fase y también en la bomba estratégica Vamos a jugar la bomba de desempate Esto tiene que acabarse ya, tanto empate Y termina con esta bomba de desempate Ya sabéis cómo se juega Surge una nueva pregunta Jugaréis a la par ¿Quién ha conseguido empatar? Disculpad Manolo Empezarás por responder y, bueno, hasta que se resuelva el panel Vamos a conocer la pregunta de desempate Alevilla, Apical, Bayo, Culebrilla, Falena, Galerna, Lagarta, Pavón, Polilla, Salibera Son mariposas Manolo Salibera 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 Manolo Padón Alevilla Lagarta Lagarta Salena Salena Culebrilla Calerna Apical Y termina el panel No podemos seguir jugando Hemos descubierto todas las falsas Bayo Era la palabra que quedaba Y tenemos un campeón Manolo ¿Qué vas a elegir? Sumar 10 segundos 10 segundos más entonces para Dis